bueno mi gente andamos aquí atrás de la pinta otra vez estaba un poco ausente pero ya estamos aquí otra vez gracias a dios hace par de minutos la escuché la guinea sonada en una loma por allá cantando o coger para allá ahora a ver si logro otro y 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 Bueno, mi gente, ahí están, por esa dorinada de un tiro, había una cuanta más, pero la son trabolados, allá adelante, no me voy a caer atrás, ahora para allá. Ya tú estás, mi gente.